Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, sean todos cordialmente bienvenidos, sí, sean todos cordialmente bienvenidos para orar todos juntos, para participar todos juntos de este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com En nuestro canal de YouTube también estamos disponibles como Radio Natividad y en todas nuestras plataformas. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Mariana Parra y detrás de los micrófonos Andreina Camargo para acompañar y orar todos juntos a través de Radio Natividad en estos próximos 60 minutos con el rezo del Santo Rosario. Oración que nos conmueve porque pues vamos a meditar una a uno y vamos a meditar en cada momento y vamos a meditar que cada misterio es propio para pues entregar nuestras debilidades, nuestras en lo que a veces nos hace falta, pero también entregarle al Dios Todopoderoso pues nuestra gratitud ante ciertas cosas que tenemos como la vida, como cumplir años, como aniversarios, como cumplir las metas, como la llegada de los hijos, como pues avanzar en las cosas que queremos, como darle gracias al Dios de que todo lo puede cuando pues las cosas como que van fluyendo bien y también hay que darle gracias a Dios cuando las cosas nosotros decimos que no está fluyendo bien. Realmente esos son los momentos en el que el Señor nos permite transitar para pues ir subiendo de nivel, pues ir subiendo de fe, pues ir subiendo en la confianza plena para vivir como Dios quiere que nosotros estemos aquí en la tierra. Detrás de los micrófonos Andreina Camargo y a través del 02763431662 cada uno de ustedes pueden marcar 02763431662 para que ustedes pues participen en vivo a través y por medio de Radio Natividad. A través del 04247041430 usted puede enviar sus mensajes de texto, sus mensajes de voz y también sus mensajes vía WhatsApp. Sus intenciones estarán puestas inmediatamente en la Santa Eucaristía, en el altar donde se va a realizar la Santa Eucaristía en la capilla de la Virgen María de Jerusalén. Tenemos llamada a través del 02763431662 para tener la oportunidad de poder recitarle y poder meditar constantemente estos santos misterios acompañado de Radio Natividad. Muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenida, bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Enriqueta Arbelo. Amén. Señora Enriqueta, ¿desde dónde se comunica con nosotros? Desde las Lomas. Ah, aquí mismo, en nuestra zona metropolitana. Está linda. Gracias, señora Enriqueta. Bueno, pues vamos a iniciar el Santo Rosario. ¿Qué le parece si iniciamos y colocamos todas las intenciones o nos hacemos partícipe de las intenciones y iniciamos entonces corrido? Así es. ¿Cómo le parece mejor? No, este, todas las intenciones. Todas las intenciones. Que vayan reunidas en este Santo Rosario. Ah, bueno, entonces, tiene usted la oportunidad a través del 02763431662, 1662, de manifestarla por medio de Radio Natividad. Ajá. ¿Sí? El primer misterio es la... Ay, 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 se me olvidó. Ajá, tranquila, pero vamos a colocar las intenciones primero, ¿bien? Ah, bueno, cómo no. Bueno, las intenciones por toda mi familia. Sí. Por la familia de Radio Natividad, por todos los oyentes de Radio Natividad, para que el Señor nos bendiga, Santísima Virgen, nos cubra. Y por todo, todo, por la Venezuela y por el mundo entero. Sí. A ver, ¿a quién más? Por aquí tenemos a través de el 0276, la tenemos a usted, y a través de el 04247041430, nos manifiestan los mensajes vía WhatsApp y también nos manifiesta el mensaje de texto. Por acá nos dicen, buenas tardes, Dios les bendiga, para encomendar a la Santísima Virgen María por la salud y pronta recuperación de la señora Mercedes Jaime Borrero. Y también nos dicen, buenas, buen día, por favor, para encomendar en este Santo Rosario a Darwin Pineda, a Karin Sensi, también por la empresa, bendito Dios por esta empresa y por todas las benditas almas del purgatorio y también por el alma del Señor Pedro Antonio. Bueno, estas intenciones que van surgiendo las vamos a ir incorporando en el Santo Rosario, así como las intenciones del Santo Padre y pues de nuestro Monseñor para verle fortalecido en su salud y en todas las intenciones que él mismo tiene para toda nuestra comunidad. De la diócesis de San Cristóbal, también por todos y cada uno de los sacerdotes religiosos, por todas las órdenes religiosas que se encuentran en Venezuela, específicamente en nuestro estado y también por todos los seminaristas, por todas las personas que están privadas de libertad física, por todos en que en algún momento hemos estado privados de libertad emocional o espiritual, también por esa intención que a los otros oyentes, que a usted, estimado oyente, le mueva a buscar la gracia del Padre Celestial. Amén. El primer misterio. Amén. Bueno. De la noche, el ángel a la Santísima Virgen María, la revelación del Hijo de Dios. Sí, señora. Ese es el mensaje. Sí, señora. Ese es el mensaje. Ese es el misterio. Pero vamos a iniciar. Ave María Purísima. Sin pecado original concedida. Por la señal de la Santa Cruz. De la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Díganlo, Señor. Dios nuestro. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento. Sí, de todo. Sí, le escucho. Yo me arrepiento de todos los pecados. De todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por su infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Confiando en ellos, recitamos. Creo en Dios Padre. En Dios Padre todopoderoso. Sí. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida perdurable. Amén. Amén. Los misterios son misterios gozosos y el primer misterio que corresponde, como bien usted mencionaba, la visita del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga el Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María. Sí, la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para todos ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Muchísimas gracias de verdad por comunicarse con nosotros y participar en el primer misterio gozoso. El anuncio a la Santísima Virgen María. Antes de iniciar el segundo misterio gozoso, pues vamos a dar pase a los mensajes que nos llegan a través de el 0424 704 14 30. Buenas tardes para entregar a la Virgen por todas las almas del purgatorio. Amén. Gracias, Señor, por los enfermos, en especial por mi hija Yasmín, por mi salud y la de todos mis hijos, hijas y nietos y nietas. Gracias, Dios bendiga. Este palo gordo, el familiar o la persona Zambrano. Bendito Dios. A la señora Gladys Zambrano. Amén. Muchísimas gracias, señora Gladys. Y su intención aquí, puesta en el Santo Rosario. También nos dice a mi familia, a mi familia de la fe, de Radio Natividad, fiel sintonía desde el Palotal. Amén. Bendito Dios. También nos dicen por aquí, bendecida tarde, hermanita en la fe. Amén. Soy Ibis Martínez desde el Palotal, frontera con San Antonio, en sintonía con Radio Natividad. Amén. Ollente del Santo Rosario y oro a Dios por los privados de libertad en Santa Ana. Amén. Amén. Y por la protección de mi familia, Martínez Hernández y Sánchez. Amén. Gracias. Amén. Bendito Dios. Y bueno, mientras nos escriben, iniciamos con el segundo misterio gozoso que corresponde a la visita de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora y en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos dulce Madre. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a las almas, especialmente a la más necesitada de tu divina misericordia. Amén. Amén. El Rosario de María nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Corazón de María. De la salvación de la alma mía y de todas las benditas almas del purgatorio. Amén. San José. Ruega por nosotros. Amén. ¿Le gustaría acompañarme en el siguiente misterio? Sí, cómo no. Tan linda. ¿Con quién tenemos la oportunidad? ¿Cómo? ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Laura Colmenares en la aldea Los Vegones. ¿Dónde es esa aldea? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Dónde queda la aldea, señora Laura? Eso es por la vía de ganadero, vía hacia Pánamo. Ah, ya. Sí, señora. Muy bien. Gracias, de verdad. Bueno, el siguiente misterio, que es el tercero, corresponde al nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Y nos unimos a las intenciones de todas las personas que en este momento se están incorporando al Santo Rosario. Padre nuestro, sí. Que los santificados sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. El rosario de María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Oh María, Madre mía, cúbranos con tu santo manto y refúlianos en tu corazón inmaculado. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. San José, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. En vos confío. En vos confío. Amén. El cuarto misterio gozoso, en este cuarto misterio, nos escriben para encomendar en el Santo Rosario por la salud de nuestro obispo Mario Moronta y por el señor Martín Sevilla. Gracias. También nos escriben bendición para todos. Buenas tardes. Somos fieles oyentes de Radio Natividad y del Santo Rosario a la Santísima Virgen María. Somos la familia Suárez, niño de Santa Ana. Amén. Soy la señora Miriam Celina Niño para orar por mi salud, la de mis hijos y por la salud de todas las personas que están pasando por un proceso de salud. Sí. También para rezar por ellas. Gracias a Dios, Padre Celestial y a la Santísima Virgen María me los bendiga. Bendiciones a todos y Dios me los bendiga. Amén. Amén. Nos da la oportunidad para indicar buenas tardes, para ofrecer este Santo Rosario por la salud del señor Marcos Zambrano y familia y por todos los enfermos. Muchas gracias. Amén. El cuarto misterio gozoso, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Ave María purísima, sin pecado, original, concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Quinto misterio gozoso. En este quinto misterio, encomendamos a todos los niños, a esta nueva generación que está creciendo con Radio Natividad. A todos y cada uno de los niños, quienes nos siguen a través de la 101.7 FM y también a través de la 95.7 FM. www.radionatividadtv.com y nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. También incluimos en este quinto misterio, buenas noches, Santo Rosario, por todas las actividades que se va a realizar en la diócesis. Amén. Bendito sea Dios. Y en sintonía con Radio Natividad, por el alma del señor Pedro José Moncada. Y también, pues, por todas y cada una de las intenciones de los oyentes de Radio Natividad, tenemos llamada a través del 0276-343-1662. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, por favor, ¿le puede subir un poco de volumen a su equipo para podernos escuchar? Bueno, ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Podemos bajar un poco de volumen para poder escuchar? Ya, mamón, ya. Listo. Amén, tan linda. Gracias. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Flor Casanova de Colón, mi amor. De Colón. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bienvenida a Radio Natividad. Gracias, mamón. Gracias. Somos cielo oyentes de Radio Natividad porque, como dicen, esta es la batuta que nos lleva siempre en dirección a la vida y al Señor todos los días en la oración. Amén. Amén. Bueno, en este quinto misterio gozoso, sus intenciones y la de toda la comunidad de Colón y la de todos los oyentes que en estos momentos se están conectando con nosotros desde las diferentes plataformas de Radio Natividad. Amén. El quinto misterio corresponde al niño Jesús perdido y luego es hallado en el templo. Amén. ¿Empiezo o empieza usted? No, usted. ¿A yo? Ah, bueno. Padre nuestro que cae en el cielo, santo y chica, o sea, tu nombre. Venga a nosotros, tu reino, hagas eso y un cae en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios que sabe, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta del Señor en todo el Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que sabe, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendita es la fruta del Señor en todo el Señor. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sé la salvación del alma mía. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. También ruega por nosotros pecadores, también ruega por nosotros. Amén. Amén. ¿Le gustaría acompañarme en las ejaculatorias? Cómo no, mamá, que mucho gusto. Tan linda, gracias. Virgen Purísima y Castísima, durante, perdón, antes de tu santísimo parto. Ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto. Ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto. Ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por comunicarse con nosotros a través del 0276-343-1662. Amén. Agradecida con usted por estar en la sintonía y con todos ustedes por estar en la sintonía de Radio Natividad. Bueno, realizamos las letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Sí, ya puedo, porque no me la sé. Ah, sí, Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escústanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que estamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oración. Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozarte continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, Vernos libres, libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Acompáñenme a hacer la salve a la Santísima Virgen María, ¿sí? Sí, Señor. Tan linda, sí, Señora. Bueno, esta salve por esas intenciones que surgieron a lo largo del Santo Rosario. Sí, Señor. Esa que llegó a mi mente, bueno, a nuestras mentes, a su mente. Nuestras mentes. Tenemos muchas, muchas intenciones que Dios las conoce y las dicen también. Ajá. Que necesitamos cada día más de ellos para liberarnos de muchas, de muchas penas, de muchas enfermedades, ya, de que tenemos que sufrirnos y que, y por la salud del Santo Nuestro Monseñor Mario Moronta. Amén. Que sigan fluyendo todas las intenciones que están en nuestro corazón. Cuando deseen. ¿Ya? ¿Sí? Dios te salve, rey, mi madre, madre, misericordia. Vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti chamámoslo, esterrado, cielo de edad. A ti suspiramos y bien llorando en este valle de lágrimas. Sea pues, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, esos frutos, mis hijos, Diosos. Después de este descierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito. De tu diente, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y sozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que me la acompañe, me le dé una feliz noche, me le dé mucha salud para que continúe en esta misión que yo le he encomendado a usted en sus manos. Que es claro, que es una actividad y también un recién de este santo rosario. Amén. Tan linda, gracias, amén. Amén. La recibo y la comparto con todos ustedes. Amén. Bueno, nosotros damos gracias a Dios por permitirnos meditar el santo rosario por medio de los misterios y de recitar la Dios te salve, la salve, el Padre nuestro, el gloria e ir incorporando estas oración ante nuestras intenciones. Por medio de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Mariana Parra y detrás de los micrófonos Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad.